La primera marcha del día hizo una parada en la oficina parlamentaria del senador Jorge Soria y luego en la municipalidad de Iquique, donde el alcalde, Mauricio Soria, recibió un petitorio de la mesa social. Además, los funcionarios municipales aprovecharon la ocasión para anunciar un paro de dos días, martes 5 y miércoles 6 de noviembre. Solo funcionará la farmacia comunal. El motivo es de la mesa de unidad social apoyando todo lo que se está solicitando, tenga que acceder con la AFP, la luz, el tema de las aguas privadas, todo lo que tenga que ver socialmente, apoyando 100% eso. El alcalde de Iquique expresó su apoyo al movimiento social. Tampoco escuchan a las municipalidades y menos las que son de regiones y que estamos lejos de Santiago. Entonces, esta es una convocatoria que todos seamos parte, yo ya soy parte y creo en este movimiento. Entonces, obviamente, desde el ámbito municipal también vamos a llevarlo adelante. Ahora, no hay que confundir, no hay que confundir que se trate de municipalizar. Aquí, el Congreso Nacional es el presidente lo que tiene en el sartén por el mango para poder revertir las demandas sociales y hacer un trato justo. Con relación a las clases en los colegios municipales, el Edil informó que hay turnos éticos de las manipuladoras y los niños que asistan recibirán su alimentación. Asimismo, dijo que se reunió con los centros de padres para conocer sus expectativas. Yo me reuní con todos los centros de padres apoderados y ellos estaban en la condición y el petitorio de ellos, ya cuando yo me reuní, que no se siga extendiendo la jornada escolar hasta enero o febrero. Entonces, por eso que estas decisiones también, en gran parte, pasan por el Ministerio de Educación. Entiendan que ellos son los que controlan el sistema. Los profesores continúan movilizándose. Nada ha vuelto a la normalidad desde un punto a esta parte, así que probablemente las marchas van a seguir. No sabemos cuánto tiempo más. En mi caso soy profesor, pero también venimos a apoyar las demandas de toda la gente. Las mujeres de los pueblos originarios marcharon desde Altospicio y se sumaron a la marcha en Iquique. Hoy día nos convocamos en la Plaza Belén de Altospicio, donde se hace el pesebre grande. La nueve de la mañana bajamos caminando a la ciudad de acá de Iquique para juntarnos con las otras organizaciones sociales y que estamos en la misma lucha, esta lucha transversal de todos. Esto es para todos los chilenos que queremos una nueva constitución, una asamblea constituyente de las bases, de los ciudadanos, que lo hagan los políticos. El sector salud también sigue en las calles. Hoy día Chile despertó y la idea es mantenerlo, porque hoy día la clase política nos llama a normalizar este tema, a poder tranquilizar el movimiento, dormirlo. Y hoy día lo que tenemos que hacer más que nunca es aprovechar esta instancia, salir a la calle y volver a reivindicarnos, que es lo que se necesita en el fondo. Volver a colocar los temas sociales en la agenda pública. Mientras que en el balance entregado por el intendente Miguel Ángel Quesada se habla de normalidad. En general hay una alta normalidad de los colegios. Hemos tenido una toma en un colegio en Pozo al Monte, del liceo C12. Y el resto de los colegios hemos tenido en algunos colegios en altospicio. Y acá hay algunas situaciones en dos colegios con los alumnos, pero que están en clase. Las rutas, ¿no es cierto?, a la altura de la A1, a la altura de Cáñamo, sufrió un corte por una barricada, la cual fue despejada. Ya las rutas están en normalidad. Durante el fin de semana, en la avenida Arturo Prat, trabajadores de las artes realizaron una intervención artística con la imagen del gigante de Tarapacá. También hubo exposiciones fotográficas, expresión de arte con niños y presentaciones de bandas y músicos locales. La manifestación fue disuelta abruptamente por carabineros, quienes actuaron con el carro Lanzagua.